Por pasos, vamos por pasos. ¿Cómo surgió 4Games? 4Games surge como una idea de crear un medio de videojuegos profesional, lo cual nunca llegamos a eso, la verdad. Pero era como la ilusión a la que queríamos llegar, lo que teníamos la intención de hacer. Así que bueno, conozco a César en la universidad, un compañero que tengo en mi salón hasta la fecha. Converso con él sobre la idea de hacer un canal y le digo oye, tengo unos amigos que también les gusta hacer contenido de videojuegos y Amilcar, varios lo conocen, Amilcar es un viejo amigo que tengo desde la primaria. Su hermano Cristian, que también es muy gamer, y ya entre los cuatro dijimos, ok, vamos a armar un canal, ¿cómo se va a llamar? Bla, 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 entre varias ideas, quedamos que 4Games. Entonces, hacemos el canal, digo en la red Geek, oigan, todo el contenido de videojuegos lo voy a mandar directamente a ese nuevo lugar que se va a llamar 4Games. La última reseña antes de 4Games que hubo en mi canal fue la de Marvel's Spider-Man. Hubiera estado chido para mandar a la gente para ya subir la de Spider-Man en 4Games, pero todavía no existía. Y empezamos a subir videos. Primero dijimos, a ver, vamos a seccionar, ¿no? Entonces, primero tenemos los Taco Games, que nos reuníamos en un lugar a comer, mientras platicábamos cosas. Era como una taquiza, ese era el plan. Lamentablemente, el lugar donde grabábamos estaba muy encerrado. Luego, también se generaron las Naughty Games, que eran noticias quick, inspiradas en las que hace, en las que hacía Atomic, ya no las hacen. Creo que Barcade todavía las continúa haciendo. Las reseñas, que bueno, pues ese es mi fuerte desde hace rato. Y, ¿qué otra cosa había? Bueno, gameplays, cuando salía algo nuevo, era de un gameplay, las crónicas, banda las crónicas. Creo que es de mis videos favoritos que me gustan hacer. No los he integrado en mi canal, porque no se me ocurre cómo pasarlos de forma orgánica a la Red Geek. Pero en 4Games, pues era cuando íbamos a algún evento, a cubrir cualquier cosa, o el detrás de cámaras, de cómo se hacían los videos. Los del E3 me maman, banda. O sea, a mí me gusta mucho trabajar bajo presión, entonces estar ahí coordinando a los muchachos y a ver, ¿tú cómo vas? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Ok? Yo tengo que editar, tengo que grabar. A ver, chicos, silencio. Este, a ver, ahora tú vas, graba. A ver, yo edito esto, tú editas esto. O sea, ese tipo de organización a mí me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, se fue con el primer equipo. Luego ya el valió madre, cada quien se empezó ahí por su lado. También a mí me empezó a valer madre, porque, ok, era muy difícil conseguir dinero para los juegos, muy difícil. Saben que los juegos no se cagan. No son baratos, cuestan 60 dólares cada uno. Ahorita ya algunos cuestan más caros. En ese tiempo eran 60 dólares de base. Y bueno, nos llevamos ahí un par de experiencias muy feas, en las que algunos podían dinero, otros no. Yo era el que compraba la mayoría de los juegos en la mayoría de las ocasiones. Luego teníamos que estarlos intercambiando entre... A ver, ya tenemos este. Ah, en verga, me gustó, pero no me lo puedo quedar porque lo tenemos que cambiar por otro. Y luego nos topamos con Pared con Anthem, porque Anthem lo compramos a precio de los 60 dólares. Y pues bueno, sepan... A ver, sean conscientes de esto. Nosotros no éramos conscientes de cómo iba a impactar un juego o de qué recepción iba a tener. Así que compramos Anthem y no teníamos cómo saber que iba a salir de la chingada. Sale de la verga y en una semana ya nadie nos lo quería comprar en ningún lado. O sea, nadie quería darnos nada por eso. Entonces, pues ya teníamos que venderlo como fuera. Nos terminaron dando de 1.200 que nos costó, nos terminaron dando 300 pesos por él una semana después de que salió. Y eso que fue el único lugar donde nos lo quisieron aceptar porque en ningún lado lo querían. De las críticas tan malas que tuvo nadie lo quería recibir. Entonces, bueno, tuvimos la experiencia con el David McRae donde nos dieron un billete falso. De pura suerte nos lo repusieron. El billete falso, güey. Pero pasó. Era de 500 baros, era lo feo, güey. O sea, no era un billete chiquito. Ajá. Por suerte nos lo repusieron, pero fue un espanto que nos llevamos muy muy culero. Y pues bueno, ya pasaron esas cosas. Luego fue lo de la pelea. Empezaron a haber roces ahí entre algunos integrantes que no son chismes que me corresponden. Y total que nos empezamos a distanciar. Ya cada uno le empezó a valer verga. Y ya dice, güey, dice Grand Jamon que la copia de Apex antes no se parece en nada a Apex, güey. No se parece en nada. ¿Cómo es la copia de Apex? No mames, güey. No memes. Pero bueno. Nos separamos, ya llega a final de 2019, creo, no me acuerdo. Y ya de César de vez en cuando me decía que hiciéramos algo. Creamos el podcast. Yo subía videos cada que me acordaba. Consideré en tenerlo como mi canal secundario propio. Dije, los demás ya me mandaron a la verga. Pues yo voy a seguir con mi idea. Y ya, después de un rato, conozco, bueno, meto a Kralex. A Kralex entró por accidente. Hola. Alain entró, no me acuerdo, ¿cómo entraste Alain? ¿Cómo entraste? Por accidente. Se lo había comentado hace un tiempo y luego, pues, platicando con los chavos, pues, dijeron, sí, que jale. Creo que en un directo dije, ¿no? Que si alguien quería mandar un texto o algo y tú mandaste el tuyo y ya a mí nos gustó. Entonces dijimos, pues, le faltan cosillas, pero, pues, si tienes tal edad, porque en ese tiempo tenías 15 años, ¿no? Todavía. Güey, no mames, ahora voy a cumplir mi decisión. Entonces dijimos, pues, bueno, pues, órale, este, se ve que tiene entusiasmo. A mí me hubiera, también yo lo consideré como de, ok, yo empecé a hacer videos a tu edad, bueno, a tu edad en ese momento, a los 15. Entonces dije, hubiera estado chido que alguien me guiara un poquito sobre el contenido. Entonces dije, bueno, pues, órale, se ve que el muchacho tiene potencial. Y a la fecha, banda, pues, véanlo, ya con su propio canal, el muchacho ya drogándose como los grandes youtubers. A huevo, güey, ya. Dragando este coca con con gancito. No quiero comentar. Te dije que esto costaría, Milcar, y tú dijiste, estaremos juntos, y qué crees, 4Games murió, y no estuviste ahí. Dice Green Jam. Bueno, total, ya cuando César ve que están empezando a estar de forma más íntegra, Kralex, Alain, Bluthor también, pues ya el vato dice, a ver, pues yo también ya voy a empezar a meterle, y ya nos creamos, este, el equipo, error táctico, terrible, banda, nos acercamos demasiado, o sea, demasiado, demasiado, nos conectábamos todos los días, jugábamos todos los días, y la, de las 200 horas que yo tengo en Rainbow, y no soy el que más tiene en el equipo, y ellos saben quién tiene más. ¿Cómo quemamos? Pero, verga, güey, hay gente, hay alguno por ahí que me triplica el número de horas, pero bueno, de las, de las 200 horas que yo tengo en Rainbow, al menos 150 me las eché todas con los muchachos, todas, 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 y igual, y pues bueno, la verdad, nos desviamos mucho, olvidamos de que el objetivo principal era, era crear el contenido, la organización era terrible, luego como nos acercamos demasiado, ya se hacía más fácil, pues vaya, no esta de, a mí me caga que este güey haga esto, no me gusta que este güey haga esto, no me, no me gusta que este güey haga esto, y luego ya estábamos de que hablando a espaldas uno de, uno de los otros, y se hizo un desmadre banda, entonces ya llegó el punto en el que, ya la, la verdad ya se sentía como mucha presión entre nosotros, o sea, mucha, mucha presión, ya era demasiada presión entre cada uno de los integrantes, yo no me excluyo de también, o sea, era la presión entre todos, así que, eh, llega la reseña de Returnal, y estaba yo haciendo, a ver, no, no es la primera vez que lo pensaba, con Assassin's Creed, Valhalla, y Spider-Man, yo por eso la subí en mi canal, porque llegaba al punto en el que decía, güey, le estoy invirtiendo un putero de horas a esto, que podría estar metiendo en cualquier otra tarea importante, y, y no lo estoy haciendo porque estoy perdiendo aquí las horas, en un canal que no me está dejando nada, y que ya no tengo ganas de, de continuar, o sea, y la verdad ya, Forgames ya me tenía harto, porque aparte era banda, no lo saben, pero hacíamos juntas, a veces cada sábado, luego se empezaron a posponer a cada, a cada, cada dos semanas, bueno, no, no llegamos gente, y era de, a ver, y a ver, yo hacía una lista de cosas que no se estaban haciendo bien, y ya le decía, a ver chicos, de hecho también un tiempo donde Gaby nos estaba ayudando incluso, ella sabe cómo manejar, este, estadísticas de, de los números, de cuánto genera un video, de cuánto esto para traducirlo en, en, pues vaya, en productividad, por decirlo así, ella es a lo que se dedica, entonces trató de ayudarnos en Forgames a hacer eso, sin paga, también, porque consideran que, que no era, este, que no había remuneración alguna en Forgames, de hecho creo que nunca recibimos un pago de YouTube, hubo de Twitch, pero de YouTube no hubo ninguno, y bueno. Directos solamente para comprar un juego, pero. Nos alcanzó para comprar Avengers, si no me equivoco, creo. Pero bueno, el chiste es que llegó un punto en el que dije, ya la verga, ya estoy hasta el culo, güey. Porque era de que, dude, cada, cada, cada dos semanas. A ver, chicos, este, dijeron que iban a hacer esto, ¿por qué no lo hicieron? Y ya, sí, ya lo vamos a hacer todo, sí, ya lo vamos a hacer, y no hacíamos nada. Nadie terminaba cumpliendo con su tarea, repito, yo también me incluyo en eso. Entonces, para mí era desgastante de tener que estar al pendiente de qué es lo que hacen, luego la escuela, luego mi canal, luego abrí yo mi página, la de spideremilio.com, y ya se me hizo un desmás de estar, estar administrando equipos diferentes, y ya dije, no, ya la chingada, esto no me está dejando nada, y solo me está quitando más de lo que me está dando. Fue como en su tiempo hice con el showcast, que decía, güey, ya estoy hasta la madre del showcast, porque son dos horas que pierdo para hacer otra cosa, y ahorita ya me relajé, ya como que replanté unas cosillas, y ya estoy más, más dispuesto a hacerlo, pero hubo un momento en el que ya también estaba hasta la madre. Entonces, empiezo a jugar Returnal, y banda, el juego, ustedes lo saben, quien no lo sepa, es un roguelike, roguelite, roguelike, 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 es que hay dos diferentes, uno son light, y uno son like, pero bueno. Dice, había una idea llamada Iniciativa 4Games, la idea era buscar y reunir un grupo de personas excepcionales, y convertirnos en algo más. Bueno, la idea es obsoleta ahora. Entonces, bueno, en fin, llegó un punto en el que ya, me acuerdo que estaba jugando Marvel's Spider-Man, y dije, ya voy a plantear con los muchachos. A ver, chavos, la neta, yo ya estoy hasta la madre, ya no aguanto, ya este, se me hizo muy cansado estar haciendo estos videos, y yo les dije, yo les recomiendo que mejor ahorita durmamos 4Games, porque nadie le está metiendo realmente todo su esfuerzo. Ya cada uno estaba en su pedo, este, uno haciendo sus directos, Alain ya estaba en su canal, este, yo también ya quería enfocarme mucho en mi canal, porque estaba empezando a tener más vistas, y pues nada, pues ahora sí que fue una elección. Y aparte, les digo, yo estaba hasta el culo, güey, estaba hasta la madre, hasta la madre, hasta la puta madre, ya de, de, del pinche, del pinche retorno al banda que era de estar pegue, 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 y te matan. Y luego desde el principio, pegue, 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 te matan. Y luego desde el principio, entonces, ya fue la gota que derramó el vaso, y pues nada, terminamos llegando al, al entendido de que cada quien se vio por su lado. Luego se puso raro. Raro, yo no, yo no digo raro. Porque, bueno, uno de los integrantes se puso loco y quería que elimináramos todo el contenido del canal. Ah, llegamos a esa parte. Y literal lo mandamos a la verga, así de no, güey, discúlpame, pero no. Pendejo. Esto, esto es de todos, y Nel, no vamos a ahorrar ni madres, güey. Eh, sí, banda, querían que elimináramos todo el contenido, no vamos a decir quién, pero querían que elimináramos todo el contenido. Y dijimos, no, güey, no vamos a eliminar nada. El problema se hizo porque yo a veces me metía al canal de, bueno, no al canal, al Twitter de 4Games, para revisar las estadísticas. Y luego me salían mis publicaciones y decía, pues les voy a dar like, como un auto-like. Y ya fue por eso que esta persona como que se emputó y dijo, ¿cómo te están dando auto-like, güey? Eh, pues ya no, eh, como que tuvimos una reunión medio rara. Y, y este, fue el carotas, en efecto, bueno, todo fue culpa del carotas. No, no fue el carotas, fue el dama, güey. El, fue el dama, banda, maldito sea. Total, que, que sí dijimos, güey, no, a la verga no vamos a eliminar ni madres. Y, pues ya. O sea, todos entendimos, yo sí dije, bueno, ok, si molestan, que de auto-like, y yo realmente no le vi el problema, creo que aquí también los presentes no le vieron el problema. Pero. Eh, güey, güey, no aplicamos la de cuál es el, cuál es, y cuál es el crimen. ¿Qué no lo estás haciendo conmigo? Literal, se nos olvidó poner esa, eh. Se nos olvidó porque, más que todo se ponía cómodo en pero bueno. Total que, ahí ya fue donde nos separamos, banda, porque nos están preguntando, ¿dónde están tal y tal y tal? A ver. Bueno, yo aquí. Nos, no, nos separamos, banda, o sea, ya, como se habrán dado cuenta, ya varios no nos hablamos, porque salimos, salimos mal de ahí, o sea, salimos, salimos mal de esa última discusión, y ya desde ahí, pues ya no nos volvimos a reunir, los únicos que nos mantenemos, pues somos nosotros tres, todavía nos seguimos conectando, platicando, etcétera, y pues ya, chicos, eso, 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 eso fue lo que pasó con 4Games, y para que no digan que solo fue mi versión, los chicos aquí están para corroborarla, de que no estoy inventando nada, o sea, fue literal lo que pasó. Sí, no mames, güey. Literal, eso del Twitter no fue mamada, güey. Y además, nos hizo perder el tiempo, güey, porque lo hubiéramos enfocado en otras cosas. Entonces. Porque esperamos toda la, hasta la puta tarde, güey, no mames. O sea. Para una mamada. Obviamente no vamos a decir los nombres ni nada, pero, güey, es que, pues pensamos que hay algo, ha de ser algo cabrón, no sé, peleó con uno de nosotros, hay que arreglarlo, porque, o sea, no nos habíamos, hasta salió de la nada. ¿Se acuerdan? Sí. Salió de la nada, así de, ¿qué? ¿Y para qué, verga? Y lo dijo, vas, a esta hora, a esta hora vamos a vernos, güey. Ah, lo esperamos, güey. Para mí fue una pendejada, sí, que hicieron una junta así de, qué verga, no lo está el WhatsApp. Sí. O sea, fue una mamada y también de, en el sitio de que nos mantuvo esperando como casi una hora para que llegaran y nosotros tanto querías hablar y, pues, no había nada. Entonces. Ya. Ahí está la historia, gente. Esa es la historia, banda, porque ya querían saber de qué pasó. Y, bueno, este, ya me están preguntando, y tal, güey, tal, güey. Dude, no te vamos a contestar, güey. No te vamos a decir nada, cabrón. No estoy chingando. Primero, porque ni tenemos ganas, ni segundo, porque es cosa privada. Ajá, o sea, ya, fueron cosas privadas, banda, banda, entonces, eh, pues, bueno. Eso fue lo que pasó, banda, porque querían saber. Entonces, bueno, ahí está la información, muchachos, ya. Bueno, ya, 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 ya los voy a decir. Fue Rupel, güey, ya, chingoso malo. El pinche Rupel, güey, es que les digo que ese güey caga todo, cabrón. Entonces, a ver, eh, ¿qué otra cosa habían puesto por ahí algo? No, creo que no, bueno, ya. En fin, esa fue la historia, banda, de cómo se separó Four Games. Ya, no hay otra cosa ahí que comentar al respecto. Y ya, si escuchan otra versión, banda, si escuchan, neta, no es mamada, güey, si escuchan otra versión. Está mintiendo, güey, porque nosotros aquí acabamos de decir todo lo que pasó textualmente, güey, textual putamente, güey. Literal, o sea, nada más no lo grabamos porque no se nos ocurrió, porque es literal lo que pasó. Sí, les juro por Dios que de haber sabido que nos iba a pasar, eso lo grabamos, güey, pero no, no sabíamos que iba a pasar. Escupl newsletter. ...